Muy buenas tardes, en primer lugar agradecer a nuestro organizador, principalmente a nuestro chinchillo por invitación. Este es un evento organizado por la Maestría en Estudios Estacionales de la Universidad de Costa Rica, por la Maestría en Geminología de la Universidad de Lulén, Estatal de Estancia, y por la Maestría en Administración de Justicia de la UNA, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Obviamente la idea de una presentación como la que hemos visto, y una reflexión analítica sobre este trabajo artístico y cinematográfico, tiene una relación directa con el mundo social en que vivimos en la actualidad, y particularmente en este país, en relación a prejuicios sociales, a visiones desde una óptica, desde lo penal, como desde lo sociológico, no finir o lógico, y sobre todo, digamos, en un afán de crear niveles de información, de conciencia y de reconceptualización de cómo muchas veces valoramos este mundo al cual la mayor parte de la gente no tiene acceso, tal vez dichosamente, pero que genera grandes prejuicios. En la mesa de día de hoy, tenemos fundamentalmente como personas invitadas para esta reflexión y este análisis a la señora ministra del Ministerio de Gobernación de la UNA, y que está en paz. Así, ¿está bien? ¡Peno! ¡Está bien, no! Justicia, perdón. Perdón aislas. ¡Razzo! ¡Perdón productiva! Asimismo, tenemos al director de la película, Esteban Smiles. Igualmente, está presente Joana Gabriela Gómez quien ha tenido vivencias intramuros el señor Luis César Bustos Concepción, también que ha tenido vivencias intramuros al sociólogo Rodolfo Cardenón Humana, un especialista en el campo y junto con Cecilia Sánchez, ministra de Justicia y Paz, haríamos una reflexión sobre la película. Para comenzar le pediríamos entonces al director de la película Esteban Ramírez, un poco que nos hable sobre su experiencia y su motivación por algún trabajo de esta dimensión Esteban Ramírez, como sabemos, es un director, esta es su tercera película, ha sido premiado internacionalmente con una serie de trabajos que ha desarrollado a largo tiempo y que sigue una secuela una secuencia perdón de un trabajo que su padre desarrolló hace un tiempo y que de alguna manera pues como lo vemos al final de la película también recupera un momento del desarrollo cinematográfico costarricense entonces le pedimos a Esteban Ramírez director de la película que se presente bueno muchas gracias a todos por estar acá esta noche lluviosa muchas gracias a la señora ministra que ha participado bastante participando poros y que hemos contado por suerte con su apoyo un poco bueno como vieron ahí si esta película presos está inspirando un tal que hizo mi papá hace 40 años que a mi me impactó mucho y de hecho son las personas por las cuales me quise dedicar al el visual o al cine en ese momento prácticamente ustedes ahora muchos no se si a cine pero si me me caló mucho me 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 encantó que me me abriera la mente que es un poco lo que me emocionara y me sirva sentir es un tema complejo y un poco la dificultad que tenemos los cineastas es que en teoría cuando abordamos un tema tenemos que hacernos casi especialistas y bueno este es un público bastante especial que se conoce mucho el tema entonces es un público obviamente exigente y yo si lo que quería hacer era como hizo mi padre retratar una casa ver que hay cosas que han sido son parecidas cosas que están yo creo que iguales como dice entonces sigue siendo una escuela del crimen para mucha gente y por eso aprovecho para darle mi apoyo a la ministra con esta salida de estos privados que me parece bien me parece que hay un montón de personas que se merecen una oportunidad que han estado ahí por un error y que es un costo para el país y que están asignados y que lo que hacen es generar más violencia y creo que una de las cosas que tal vez estamos mejores es que antes en el diputado de Europa solo había gente muy pobre ahora creo que es más justo la justicia y bueno yo creo que por ahora es lo que quisiera decir ahora doy la palabra a otra persona muchas gracias Esteban por sus palabras y seguidamente entonces escucharíamos la experiencia de de Luiz César Gustos quien ha tenido una vivencia entre algunos y me gustaría que nos hablaras sobre su experiencia bueno muchas gracias por por invitarme a esto le quiero agradecer a todos los encargados de de esta de este foro igual a la ministra a Don Esteban y los que estamos acá en el panel pues si lamentablemente pues he tenido una experiencia no muy buena en mi vida que es estar privado de libertad tuve también la dicha de estar en en lo que fue el rodaje de la película yo estuve en el puesto 10 cuando Esteban llegó con todo su equipo y vi todas esas escenas pero creo que se cuenta un poquito de lo que es la vivencia carcelaria pero este yo quiero felicitar a Esteban por su por su oportunidad que nos brindó a todos y a ustedes que quieren ver pues un marco un marco porque es un marco un poquito de lo que es estar privado de libertad aunque faltan muchas cosas pero si se hicieran todas esas cosas creo que esa película duraría mucho 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 tiempo entonces pero igual agradecer a Don Esteban por esa oportunidad a todos ustedes que se empapen un poquito de lo que es la vivencia de privado de libertad los insto a que apoyen la película a que apoyen estas resoluciones que están dando ahorita todo el ministerio de justicia la ministra en apoyar a los privados de libertad para que se les brinde una oportunidad creo que todos la merecemos y hay personas que si quieren hacer muchos cambios en su vida un vivo ejemplo pues es el mío que he pasado por muchas situaciones pero aquí estoy presente de pie y quiero continuar hacia un mejor futuro tanto para mí como para mi familia pero todo eso se enfoca en el seguimiento de las fundaciones de muchas cosas que que pueden aportar a veces gastamos mucho dinero en el gobierno en muchas cosas pero no nos enfocamos verdaderamente en lo que es importante en lo que es la educación de los niños en lo que es la educación vial que es muy importante pero también hay parte en educarnos a nosotros los expriados de libertad o los beneficiados que nos aporten y nos den un seguimiento cuando salimos de todos esos muros detrás de esas rejas entonces yo los insto a que sigan a que sigan adelante apoyando toda esta moción del ministerio a veces yo sé que hay muchas 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 personas que no están de acuerdo en eso todos tenemos nuestra opinión pero yo yo sí los insto y les doy las gracias a aquellos que apoyan todas estas mociones del ministerio gracias muchas gracias a Luis Chastro Augustos Johanna Gabriel Lea me ilustró la palabra buenas noches que hayan ustedes señora ministra y demás invitados yo creo que me escogieron porque yo soy una de las que hablo más en mi experiencia interna en estos momentos me siento muy agradecida de que me haya tomado en cuenta algo a don Renato Villalobos doña María Luchávez Andina encargada del centro penal del grupo pastor directora yo quiero voy a hablar muy sinceramente de lo que en realidad estamos viviendo nosotras como privadas de libertad en el buen pastor muchas veces las personas entran a la cárcel y los mejores lugares que son los mejores ¿verdad? entramos a los VIP lo que no se ve en realidad este hoy disfruté la película porque en realidad me refiero a disfrutar porque primera vez en Costa Rica veo que a alguien se interesa de lo que sucede interno a nivel interno en la cárcel y tal vez nosotras como mujeres no pasamos lo que los hombres pasan pero nosotras somos madres y para nosotras es más difícil el saber que tenemos masivos afuera y que por dificultades de la vida y no errores como dice la película sino cometemos un delito y tenemos que aceptarlo que fallamos y que tenemos que tratar de buscar una solución a las cosas y no empeorar ¿verdad? tratar de sacar lo bueno en mi experiencia personal yo cumplo una condena de 6 años y 6 meses por infracción a psicotrópicos tengo alrededor de 5 años de estar priada de libertad y es la segunda oportunidad que tengo en el área de Casacuna un bebé en un principio entré con una niña de un año de 8 meses y hoy tengo una bebé de 3 meses este yo vengo representando a muchas compañeras que se encuentran en el área de Casacuna y en realidad para nosotras es muy difícil estar ahí porque los niños en su crecimiento ellos van desarrollando instintos que para ellos es difícil entenderles estar tras una rega y no entender porque usted no puede ir ahí sostenerlos detenerlos no se puede pero porque cuando ellos salen afuera tienen la oportunidad de estar con la familia y no los vuelven a traer entonces ellos no tienen por qué estar ahí nosotras somos las culpables porque las que fallamos de Manosafra los niños no pero quería enfocarme en ese espacio para ver si se podía tomar en cuenta que si en el área de Casacuna se pudiera ayudar a valorar hay muchas mujeres que tienen más de 2 años y que en realidad no se les ha dado la oportunidad por que se han pertenecido a alguna banda o en mi caso personal yo soy a menos de 2 meses de cumplir un tercio y llorando pedíseme que se me dé la oportunidad de estar en Navidad con mis hijos menos de 2 meses los que le pedían 15 días no se ha dado me han dicho que no porque ellos han tenido las razones pero voy a esperar voy a esperar pero este en el énfasis este del centro penal yo quisiera que muchas de las personas que están afuera apoyaran a que nosotras pudiéramos capacitarnos más me refiero a capacitarnos más que hayan empresas que quieran venir y tomar en cuenta el esfuerzo que nosotros hacemos al trabajar yo trabajo en estos momentos en el salón de belleza voy para 3 años y gracias a Dios con eso puedo subsistir y ayudar a mi mamá con mis otros 4 hijos hay quienes no pueden porque no hay métodos de subsistir no hay empresas solo existe AMCO que es la que brinda en estos momentos apoyo a las privadas y les da trabajo y a propósito también hay algo que requiere mucha inquietud con referente a la hoja de delincuencia porque cuando nosotros hay muchas de las que han salido que son madres lamentablemente no tienen nadie que les ayude porque los hombres no quieren se iluminan pero no las han dejado y ellas solas han luchado por sus hijos entonces han salido y han buscado empleo y les han dicho no porque la mujer en una cárcel es más peligrosa que un hombre porque hay muchas formas de hacer dinero nosotros las mujeres lamentablemente se puede notar que se explotan de muchas formas y dicen ¿por qué usted no va a hacer esto? ¿por qué no se prostituyó o hizo otra cosa en vez de ir a traficar? pero no todos lo hacemos porque lamentablemente hemos sufrido cosas en la vida muy difíciles ¿verdad? y tenemos que optar por otras alternativas de dinero y no justifico pero si si se cometió un delito hay que cambiar y buscar la forma de seguir adelante y no echar hacia atrás también agradezco el espacio al Ministerio de Justicia por tener a nuestros hijos que gracias a Dios fue remodelado y ahora está muy bonito ¿verdad? y los insumos recibidos pero si me gustaría que pudieran ayudarnos también y hay muchas cosas que nosotros necesitamos también que no se nos discriminen como seres humanos somos iguales no hay nadie mejor que nadie aquí todos cometimos un delito bueno no todos nosotras pero este yo ve en la película como la muchacha se refleja de que un preso vas a ver un preso o sea somos seres humanos un delito algo que sucede de la noche a la mañana te levantas casualmente fuiste a algún lugar y estuviste en un lugar equivocado y pasó algo y te involucraron y aquí estás no sabemos dónde vamos a estar mañana simplemente suceden las cosas y por obra gracias a Dios tenemos que cambiar y buscar una nueva solución a la vida y no tengo muchas cosas que decir porque en realidad se volvieron pero quisiera que por favor se enfocaran mucho tal vez no muchas cosas se ven en la película pero más bien yo agradezco mucho al Señor porque siento que hoy sí se pide así duro y ojalá que pudieran cambiar muchas cosas en el sistema penitenciario porque es difícil le digo señora ministra que nosotros en el buen pastor también tenemos una situación con referente al personal de verdad de seguridad porque en ocasiones nuestros hijos se han enfermado y nos sacan a las 2 de la mañana en lluvia y tenemos que dirigirnos a una distancia de 300 metros para llevarlos a una móvil para que nos puedan sacar al área médica en la madrugada verdad después de que están durmidos porque no hay personas se han perdido citas también importantes y este quisiera que tomaran en cuenta y recargaran eso verdad por la salud más que nada y agradezco que me hayan escuchado no sé pena pero que estén bien buenas noches yo voy a aprovechar para para que Luis César nos conteste una pregunta que posiblemente a todos nos llega en algún momento cuando reflexionamos sobre esto es Luis César además de la libertad de movimiento ¿qué más siente usted que se pierde ahí? bueno pues en realidad cuando cuando usted comete un delito en sí usted dice ¿qué me pasó? ¿qué hice? pero ya no hay marcha atrás ya no hay una decisión ya usted es tan bueno de un juez de un juzgado de un ministerio de de una cárcel y usted y usted dice bueno ¿qué se pierde? pues en realidad se pierde todo se pierde los valores se pierde su familia se pierde la necesidad de estar con su compañera con sus hijos es muy difícil es sumamente difícil se pierden muchísimas cosas se extraña hasta el perico el perro el gato se extraña todo cuando pasa el tiempo yo hubiera mucho tiempo privado de libertad y aprendí a valorar todo eso que en el momento que cometí el delito lo perdí lo perdí todo realmente lo perdí todo y hoy que se me brinda la oportunidad pues empiezo a recuperar todas esas cosas poco a poco con el tiempo y a recuperar la confianza en las demás personas porque es muy difícil ya usted no ve a las personas a los ojos ni siquiera a su familia a su mamá que usted sabe que ese amor de mamá es incondicional y nunca nunca va a cambiar ese amor pero usted vuelve a ver a su mamá y no puede sostener la mirada por el delito que se cometió pero en sí ser privado de libertad se pierde todo pero también hay personas que que toman la decisión de levantarse y decir yo lo perdí todo pero también lo puedo recuperar creo que esa es la respuesta muchas gracias seguidamente vamos a pedirle a doctor Rodolfo Cardeno Maña sociólogo profesor de esta universidad y investigador de Flaxo en la sede académica de Costa Rica autor del libro Delitos y Cambios Sociales en Costa Rica su tesis doctor de Flaxo participó en el concurso y obtuvo el primer concurso sobre seguridad política victimización y justicia en América Latina en la categoría de doctorado convocado por la oficina de Naciones Unidas contra el delito entonces un especialista como Rodolfo va a referirse a este tema muchas gracias muy buenas noches en primer lugar quisiera agradecer a las personas que han organizado esta actividad en primer lugar por haberme invitado de darme la oportunidad de participar con ustedes sobre las reflexiones que vamos a compartir esta noche y en segundo lugar y quizás sobre todo por abrir un espacio para conversar sobre un tema de tanta relevancia y tanta actualidad para la sociedad costarricense como no es el tema el carcelario y la película como ustedes lo oyeron pues abre una gran cantidad de posibilidades para análisis y reflexión sin embargo en mi caso particular yo he decidido más bien concentrarme en una reflexión que quiero compartir con ustedes que es la de someter a examen una reflexión crítica sobre esta idea que se ha instalado en la sociedad costarricense desde hace ya por lo menos 20 años según la cual la cárcel y la privación de libertad es la respuesta para todos los problemas que nos aquejan entonces tenemos cárcel para los ámbitos clásicos tradicionales del problema de la criminología vamos a también a tener cárcel para tratar de mediar en otra serie de conflictos emergentes contaminación ambiental descuido de animales se pretende incluso hasta regular las relaciones entre las personas a partir del encarcelamiento y en ese sentido yo lo que quisiera es someter a examen esta idea que nos han venido instalando de manera hegemónica e incuestionada durante los últimos 20 años y en ese sentido primero quisiera que pudiéramos ver la ineficacia del encarcelamiento la prisionalización para abordar y dar respuesta a los problemas que se pretende resolver con ella y en segundo lugar quisiera mostrar que el fundamento de esa ineficacia tiene que ver básicamente con la concepción del problema no solo carcelario sino también del problema criminal que se nos presenta en términos individuales hay unas personas que a partir de su comportamiento han mostrado que son esencialmente distintas al resto de las y los ciudadanos justos honestos y trabajadores entonces hay una esencialización bastante maniquea entre un enemigo de la sociedad y como enemigo lo que hay que hacer es aniquilarlo el enemigo se le aniquila entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacarlo de circulación de la sociedad encerrarlo y perdemos la llave entonces yo quisiera compartir con ustedes esa reflexión para que hagamos un examen crítico de este asunto y eso necesariamente pasa por conectar el tema del problema carcelario con las dinámicas y el contexto social que lo generan y además que lo explican para la mayoría de ustedes que son personas conocedoras del tema esta reflexión podría parecer anodina es decir a quien se le ocurriría negar el carácter social de esta problemática bueno justamente y la importancia de reflexionar sobre esto es porque esa animación es la que está en el centro de este discurso político que ha tenido consecuencias importantes para la sociedad costales entonces por mi deformación sociológica permítame remitirme a una serie de datos de contexto que nos van a permitir entender la relación entre el problema carcelario y las dinámicas sociales que lo explican y que lo están produciendo en el contexto actual en primer lugar y más allá de todas las precauciones de tipo metodológico teórico conceptual que uno pueda tener en torno a las fuentes de datos que existen para medir el problema de la criminalidad lo cierto es que cuando uno analiza las tendencias de largo plazo lo que encontramos es que 1987 se constituye en un punto de inflexión en términos del comportamiento de las tasas criminales medidas fundamentalmente a partir de lo que sería el ingreso de las denuncias por casos criminales al poder judicial entonces me voy a estar refiriendo fundamentalmente a esta fuente de datos porque es la que más he trabajado he depurado los datos con los problemas metodológicos que existen y en ese sentido me siento bastante cómodo para referirme a ello cuando uno reconstruye el comportamiento de la tasa criminal le decía en Costa Rica lo que encontramos es que a partir del 87 comienza una tendencia ascendente con distintas variaciones en el medio pero lo que se caracteriza fundamentalmente es por un incremento que encontramos que no ha vuelto en ningún momento a los valores anteriores al 1987 por eso decimos que ese momento constituye un parte de ambos en el comportamiento de la actividad criminal en el país cuando uno va un poquito más en detalle y revisa que es lo que está explicando ese incremento voy a hablar en términos generales y desde un punto de vista estadístico luego podríamos ver casos específicos el 80% del total de esos casos que ingresan a las instancias judiciales son fundamentalmente delitos contra la propiedad eso lo que quiere decir es que lo que explica el incremento de las tasas de denuncia en el país en los últimos años es fundamentalmente el comportamiento de los delitos contra la propiedad y dentro de esos hay que destacar fundamentalmente dos por los crecimientos exponenciales que registran como son los robos con violencia sobre las personas los asaltos y los robos delitos aunado a eso también es cierto que encontramos desde un punto de vista puramente de indicadores un incremento en la tasa de homicidios la tasa de homicidios ha crecido en más de dos veces en más de dos veces la tasa de homicidios esa pausa entonces les decía que ha habido un incremento en lo que fundamentalmente se explica por este peso de los derechos contra la propiedad pero también un aumento de las tasas de homicidios que han crecido en más de dos veces durante el periodo que estamos refiriendo del 87 al 2014 es el último dato disponible un aumento de las sentencias por inflexiones a la ley de psicotrópicos importante otro aspecto que llama la atención cuando uno revisa los datos en perspectiva de largo aliento es la sobre representación en la revisión de estos delitos y en las sentencias de jóvenes entre 18 y 24 años veíamos ese dato por ahí subrayado porque luego lo vamos a retomar casi hacia el final de la exposición entonces frente a esta situación que por supuesto ha sido amplificada y distorsionada por los medios comunicación o más bien por las empresas privadas de comunicación que representan intereses particulares y además por un oportunismo político entonces nos encontramos en una situación de un incremento de miedo y la sensación de miedo de inseguridad y ante eso la sociedad costarricense pues básicamente lo que ha hecho es responder de manera punitiva se ha instalado una especie de datos punitivos que nosotros lo podemos analizar en distintos ámbitos desde el punto de vista de la ciudadanía de nosotros todos los habitantes lo que las encuestas de opinión muestran distintas encuestas de opinión en distintos momentos es que nosotros las y los costarricenses tendemos a apoyar de manera importante y a demandar medidas autoritarias que son en muchos casos violatorias del debido proceso y en otros riñen con los derechos humanos incluso por ejemplo hay un grupo importante de personas entrevistas encuestadas que apoyan medidas extremas como la pena de muerte por el otro lado esas actitudes intolerantes y autoritarias hacia el tratamiento del problema se han visto acompañadas de una serie de acciones que vale la pena destacar por ejemplo el incremento en los previsos para la aportación de armas y sobre todo y quizás esto es lo más relevante de señalar desde el punto de vista de las dinámicas sociales es que empezamos en un creciente proceso de aislamiento en donde nos empezamos a mover fundamentalmente en espacios semiprivados o privados centros comerciales la escuela y el colegio privado de los niños la clínica privada y el barrio amurallado entonces eso genera un proceso de aislamiento y fragmentación social que está muy bien documentado incrementa el miedo y la sensación de inseguridad por el otro lado desde el punto de vista de las respuestas del estado nosotros identificamos que es una tendencia predominante pero no exclusiva hacia el desarrollo de medidas represivas fortalecimiento de los cuerpos policiales creación de nuevas figuras penales aumento en los años de prisionalización ¿verdad? y también medidas de producción exprés de población penitenciaria como los tribunales de flagrancia para mencionar solo algunos casos todo esto insisto ha sido amalgamado amplificado y distorsionado por las empresas comerciales de comunicación que encuentran en esto créditos importantes y que se junta o se acopla con otra digamos perspectiva bastante oportunista que es la de los políticos de turno que toman el tema para ganar elección ¿verdad? entonces esto de alguna manera en el medio de toda esta situación encontramos esas típicas campañas de pánico social como la que se generó en 1993 alrededor de los llamados chapulines y que fue un antecedente muy importante para presionar hacia la nueva ley penal-juvenil de 1996 que ya conocemos algo de lo mismo podemos encontrar también previo a la aprobación de la modificación del código penal en 1994 y así podríamos hacer una lista de campañas de miedo que anteceden modificaciones a la legislación penal el resultado de todo esto el que se supone y el que es inevitable un mayor número de personas que está sujeta a el funcionamiento del sistema de adaptación social en sus distintos niveles de institucionalización donde sobresale en particular el tema carcelario la población carcelaria es decir hemos hecho todo lo que nos han dicho los impulsores del credo punitivo endurecimos las leyes metimos a la gente en la cárcel la consecuencia es que la tasa de prisionalización hoy es más de dos veces la tasa de 1994 y tomó 1994 como un momento simbólico que de alguna manera permite referir al inicio de toda esta ola punitiva que comienza en los años 90 porque es en el 94 cuando se aprueba la modificación al código penal después de eso vino la nueva o la ley del 96 pero no morir en el 98 la modificación al código procesal penal la creación de leyes especiales se dice en el 2002 y ahí podemos hacer toda la lista de este tipo de acciones entonces la pregunta es ¿estamos hoy mejor que hace 20 años cuando se empezaron a impulsar todas estas medidas? la respuesta evidentemente es que no ha aumentado la tasa de prisionalización violación de los derechos humanos del debido proceso etc pero las tasas de delitos no han disminuido ni siquiera se mantienen sino que han aumentado por ejemplo en el caso de los homicidios en 1994 la tasa era de alrededor de 4,2 que fue cuando se modificó el código penal que aumentó túplicó la pena para los homicidios de 25 a 50 años hoy tenemos una tasa de alrededor del 9,6% y esta no es la tasa más alta que hemos tenido el punto álgido fue entre el 2008 y el 2011 cuando la tasa alcanzó alrededor de los 11 homicidios por cada 100 mil habitantes lo menos podemos decir cuando revisamos las tasas para los robos con violencia sobre las personas el número de personas menores sentenciadas de jóvenes sentenciados es decir la situación no ha cambiado y es que esto no es de sorprender porque no hay datos para ningún país del mundo en ninguna parte que muestren que existe una relación positiva entre el aumento de las penas de prisión la prisionalización y la reducción de las tasas de criminalidad lo que hay es el contrario para Costa Rica tenemos lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años y entonces la pregunta que uno se hace es bueno será que necesitamos más represión más malodura como lo plantean los defensores de este credo punitivo en el último mes he visto dos entrevistas con el ministro en uno de los telediarios del mediodía y en un caso el primero decía ¿cómo vamos fortalecer la policía en total de las tribunales especiales? necesitamos más recursos y tenemos que revisar la legislación penal el de ayer al mediodía decía el ministerio de justicia tiene que construir más cárceles tienen los recursos para hacerlo tienen fincas tienen dinero y tienen mano de obra ahí están los presos que construyan las cárceles entonces esta gente lo que nos dice es que necesitamos todavía más mano dura de la que ya hemos tenido pero si nosotros vemos las experiencias históricas vemos que eso no nos va a llevar a ninguna parte ahí tenemos el caso de los países vecinos del triángulo norte de centroamérica y México que son modelos ejemplares de lo que es la militarización del tema de la seguridad pública y además la aprobación de toda una serie de leyes que son violatorias del debido proceso y que además ha puesto en marcha una serie de procesos extrajudiciales para lidiar con el tema Honduras Guatemala y El Salvador se mantienen dentro de los cinco países con las mayores tasas de homicidios a nivel del planeta después de haber aprobado estas leyes de mano dura y super mano dura y de poner a los militares en la calle están en una situación peor y el caso extremo es el caso mexicano hoy en día seis años después de haberse iniciado la política de guerra contra los carteles de la droga impulsada por el segundo sexenio de Calderón lo que se registra es alrededor de 120 mil personas muertas partes del territorio que están controladas por fuerzas por grupos armados ya sea pertenecientes al crimen organizado paramilitares o autodefensas civiles que han sumido a esa sociedad en una espiral de violencia que todos conocemos ¿verdad? y recomendar en el paréntesis al propósito de esto de las películas que la dictadura perfecta de Luis Estrada para que quiera seguir el curso de lo que está sucediendo en México en este momento no es cierto que la cárcel va a resolver el problema no es cierto que una profundización de las medidas punitivas es lo que requerimos entonces desde esta perspectiva yo lo que diría es que tenemos que sacar la discusión de este tema que se ha planteado en términos intramuros desde una perspectiva fundamentalmente policial e instalar más bien en las discusiones de la agenda del desarrollo y la democracia si me permiten unos 5 minutitos más gracias lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar el foco de la perspectiva y ver justamente el carácter social de este problema ¿cuál es el contexto general en el que ha sucedido todas estas cuestiones que he venido denunciando anteriormente? bueno el contexto general inmediato lo que tenemos que repetirnos es el cambio en el modelo económico que experimenta Costa Rica a inicios de los años 80 con el agotamiento del modelo agroexportador modelo híbrido de agroexportación y esfuerzos de industrialización que expresa su agotamiento en los años 80 con la crisis de la deuda externa se implementa toda una serie de medidas de tipo económico de orientación neoliberal que han hecho que hoy 30 años después Costa Rica deje de ser como lo era hace 30 años uno de los países menos desiguales de América Latina para ser el segundo país más desigual de América Latina no se trata simplemente de un problema de desigualdad leída a través de indicadores como el coeficiente de Gini no de lo que estamos hablando es de otra cosa estamos hablando de una serie de acciones que pasan por ejemplo por el deterioro en los servicios públicos salud y educación pero sobre todo la imposibilidad para conseguir un empleo de calidad y en el marco de estas barreras con una sociedad que se fragmenta y tiene una orientación de tipo excluyente es decir cada vez más personas tienen dificultades para acceder a los mecanismos de inclusión social si uno no tiene educación y no tiene trabajo ¿cómo se incluye socialmente? y por el otro lado tenemos toda una serie de expectativas que nos empujan hacia la consecución de determinados estándares de bienestar material que pasan por el consumo símbolos externos de estatus y demás dentro de esta dinámica el grupo más afectado por los grandes perdedores de este modelo son los jóvenes la última encuesta de empleo permanente del INEC del 2014 tercer trimestre del 2014 dice que en Costa Rica el 20% de los jóvenes no estudian y trabajan no porque no quieran sino porque encuentran imposibilidades para acceder a la educación y al trabajo la tasa de desempleo dentro de este grupo de población es cuatro veces la tasa de los adultos y si uno hace un análisis todavía más detallado y lo ve por regiones por cuestiones de género etcétera la cosa se complica todavía más en ese contexto de incremento de las desigualdades vistas desde esta perspectiva ya que no hablo de pobreza y lo hago conscientemente después podemos discutir sobre eso no voy a entrar en el tema ahora estoy hablando fundamentalmente de desigualdad y de exclusión lo que si hay son datos abundantes no solo para Costa Rica sino también para otros países de América Latina y del mundo que muestran que un incremento de la desigualdad crean condiciones de probabilidad para que aumenten ciertas formas de criminalidad que tienen que ver con delitos económicos es decir los delitos que mencionaba al inicio es decir 80% de los delitos explica la subida en la tasa general de las denuncias ¿verdad? entonces pero como esto no se trata de establecer simplemente relaciones lineales mecánicas etcétera está muy bien documentado cuáles son las mediaciones que existen entre ese contexto de exclusión social y la emergencia de estas formas de criminalidad ¿verdad? entonces aquí lo que uno debería de preguntarse es ¿para qué queremos la cárcel? si realmente la cárcel va a resolver los problemas que pretenden o que nos han dicho que hay que resolver ya hemos visto de acuerdo con los datos que no y subrayo este tema de los datos porque normalmente casi que tenemos que hacer un acto de fe y creerles a esta gente que nos dice que hay que aumentar las penas de prisión construir más cárceles porque nunca nos ofrecen datos nunca nos dicen de un solo caso a nivel mundial que sea exitoso en donde esa correlación sea estadísticamente significativa entonces básicamente es un acto de fe en el cual ya no tenemos que creer porque los datos nos demuestran lo contrario entonces preguntemos ¿para qué queremos la cárcel? ¿cuáles son los problemas que queremos resolver con la cárcel? ¿cuáles son los problemas que crea la cárcel? y más aún reconozcamos que este ardiente deseo punitivo y de venganza entre nosotros los pobladores ¿verdad? está muy asociado está vinculado a esta dinámica de exclusión social no me voy a referir a eso ahora porque no tenemos tiempo pero me imagino que cuando se abra el espacio para las preguntas podemos abordar esa temática entonces de alguna manera la contracara de toda esta dinámica de prisionalización está asociada con este tema del deseo de venganza y castigo entonces eso es lo que yo quería plantearles es decir que revisemos críticamente esta tesis de que la cárcel no va a resolver todo y veamos qué es lo que ha logrado en los últimos 20 años muchas gracias muchas gracias a don Rodolfo seguidamente seguidamente tengo el gusto de presentar a la maestra Cecilia Sánchez Romero quien es ministra de justicia y paz ella fue directora del digesto de jurisprudencia del poder judicial durante varios años consultora internacional profesora en diversas universidades de Centroamérica fue la primera mujer a obtener el premio Ulises Odio Santos del Poder Judicial por su producción académica autora de numerosos libros y artículos en derecho penal a las que señala ministra bueno muy buenas noches muchas gracias don José Carlos Luis César compañero dichosamente hoy exprivado de libertad Esteban muchas gracias Joana quien pronto también yo esperaría llamar exprivada de libertad don Rodolfo muchas gracias por su intervención y muchas gracias a todos y a todas que nos acompañan en este momento la película que Esteban nos ha presentado nos da la oportunidad para una intensa reflexión desde muchos tópicos el tema del punto de vista sociológico ha sido muy bien clarificado y expuesto por don Rodolfo de manera que solamente me voy a referir al tema específico que compete a las decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia hoy que han pasado a convertirme en la ministra más impopular candidata nominada al premio Nobel de la estupidez como dijo una persona por el Facebook y así a una buena cantidad de epítetos que vienen no solamente de los medios periodísticos y de las redes sociales sino también de la Asamblea Legislativa y algunos cuestionamientos que recibimos desde la Corte Suprema de Justicia el tema carcelario y de hacinamiento es uno de los que mejor queda reflejado en la película de Esteban y en todo caso es uno de los temas que con mayor claridad hemos apreciado en los últimos tiempos esto le plantea al Ministerio de Justicia un enorme reto pero un reto que yo sí quiero esclarecer que no está limitado a bajar el asenamiento hay que bajar hay una meta del Plan Nacional de Desarrollo propuesta por este equipo de gobierno que pretende disminuir al menos un 36% y ahorita estamos en un 45% pero no se trata del tema de números detrás de cada una de estas personas detrás de cada una de nuestras compañeras y compañeros privados de libertad hay familias hay madres hay hermanos hay hijos hay seres humanos que se ven seriamente afectados por la privación de libertad de sus parientes es una lucha por no solamente mejorar los niveles de reclusión carcelaria sino precisamente por poner en evidencia el tema del abordaje de cuán efectiva o cuán necesaria es la pena de prisión que como aquí ya se ha reflejado es una sanción que por más que se aumente más bien de manera contradictoria entre más se aumenta más problemas nos genera es decir requerimos en estos momentos de un abordaje integral no solo de los sistemas penitenciarios de la política criminal abordar la política criminal como una política de Estado como una política que incluya a los tres poderes es necesario sin lugar a dudas el concurso del poder legislativo en la toma de decisiones a veces tan irreflexivas que han permitido elevar las penas de prisión de una forma totalmente inadecuada que han permitido criminalizar una serie de conductas que no deberían estar en los catálogos punitivos que se niegan a la posibilidad de introducir penas alternativas que cuesta que se discuta la posibilidad de eliminar el registro judicial de delincuentes sobre efectos laborales que tanto daño le hacen a los compañeros y compañeras que egresan de prisión es decir que si bien el tema de hoy desde nuestra cartera es un tema de hacinamiento de reubicación de personas yo quiero compartirles que para nosotros está absolutamente ligado al tema desde el punto de vista global al principio y punto de partida de que la pena de prisión debe estar reservada para aquellos casos estrictamente necesarios en los cuales las personas demuestren que tienen dificultades enormes para la vida en sociedad solamente para esos casos porque cuál es la finalidad que le hemos dado a nuestra pena de prisión hay una gran cantidad de falacias y hablamos de resocialización readaptación etcétera y ninguna de ellas es cierta entonces por qué seguimos manteniendo este discurso por qué tenemos esta división mariquea que nuestra sociedad hoy lamentablemente reproduce en todas estas manifestaciones que le comento entre nosotros los buenos y los malos que son los que están en la prisión con un discurso curioso porque por otra parte nos preciamos de ser un país democrático un estado de derecho respetuoso de los derechos humanos pero pareciera que los derechos humanos no son para todas las personas hay que hacer un cuestionamiento intenso sobre la pena de prisión y sobre su sentido tenemos varias experiencias en el sistema penitenciario que quiero compartir de irracionalidad yo sigo creyendo que el sistema penal es perverso y la cárcel no es más y esa perversión se refleja en casos como este hay un joven condenado recientemente a una pena de 5 años de prisión por homicidio culposo un suceso lamentable se causó la muerte de una o dos personas en un accidente de tránsito en el que me dio la ingesta de alcohol ese hecho ocurrió hace 12 años el proceso penal fue y vino en la suerte de instancias apelaciones nulidades casación etcétera y la sentencia se dicta 12 años después durante estos 12 años ese joven terminó una carrera universitaria formó un hogar tiene una familia es una persona responsable con su trabajo pero lo tuvimos que meter a la prisión porque tiene que cumplir con la pena entonces aquí llegamos a este punto de pensar cuál es el sentido de la pena qué razón tiene tener recluida en las condiciones que tenemos sobre todo porque es un elemento importante que no podemos perder de vista que nosotros no disponemos de infraestructura carcelaria adecuada para posibilitar los egresos de las personas todo lo contrario hemos construido a lo largo de los años porque aquí no voy a sentar responsabilidades del gobierno anterior mientras anterior arrastramos desde muchos años un modelo de construcción de infraestructura carcelaria que no privilegia para nada las posibilidades de formación de educación de recreación verdaderamente hemos construido jaules y si no visiten el centro de atención para los jóvenes en Surquil donde las condiciones que tenemos dan tristeza tener a nuestros muchachos encerrados en esas jaules muchas personas nos han dicho hoy en entrevistas pero están ahí porque cometieron un delito no están ahí porque son buenas personas y es entonces aquí donde nos planteamos cuál es el sentimiento de la sociedad costarricense hacia quienes inflingen la ley ¿será que tenemos conciencia de la enorme cantidad de factores que tienen incidencia en la comisión de los hechos delictivos? ¿será que en algún momento pensamos en la inequidad social? como decía don Rodolfo efectivamente no es un tema de pobreza es un tema de desigual distribución de la riqueza como uno de los factores que tiene una enorme incidencia en la comisión de hechos delictivos creo particularmente que los jóvenes estudiantes sobre todo de la facultad de derecho es muy importante que tengan ese acercamiento a la realidad porque al menos cuando yo estudiaba por supuesto hace muchos años pero ese acercamiento no existía y nosotros egresábamos de la facultad de derecho creyendo que el derecho penal tenía mucho sentido que servía para mucho que era la herramienta con la cual le íbamos a poner freno a la comisión de hechos delictivos y la vida se encargó de darnos la dura lección de que estábamos absolutamente equivocados algunos creo que no aprendieron la lección porque hoy siguen posicionando al derecho penal posicionando a la pena de prisión privilegiándola yo lamento mucho que en un programa de radio hoy en la mañana luego de que me entrevistaron a mí un señor magistrado de la Corte Suprema de la Justicia terminó diciendo que yo estaba absolutamente equivocada lo cual no me afecta en lo personal sino porque estaba privilegiando el uso de la prisión el cumplimiento efectivo de las penas y porque además nos estaba prácticamente induciendo a dejar de acatar las decisiones de los tribunales porque por otro lado un argumento importante es que el Ministerio de Justicia cumple también no es lo principal como les dije al inicio porque lo principal es el punto de partido de pensar que la pena de prisión debe ser el último recurso de que la prioridad debe ser la tutela de los derechos fundamentales de las personas pero también no podemos olvidar que tenemos decisiones de la sala de lo constitucional de los juzgados de ejecución de la pena que nos han mandado a cerrar nuestros centros penales tenemos 13 centros de atención institucional y hay orden de cierre técnico para 11 hay decisiones de órdenes sanitarias de cumplimiento de la serie de obligaciones que nos amenaza a los tribunales con iniciarnos una causa de subvención de autoridad bueno por un mínimo de respeto al Estado de Derecho nosotros tenemos que acatar esas decisiones de los tribunales y aunque fuera por esa razón tenemos que tomar decisiones de reubicación y termino simplemente exponiéndoles la decisión de reubicación de personas en el sistema semi-institucional que ha hecho el Ministerio de Justicia que está implementado hasta el momento es una decisión que obedece a una serie de criterios técnicos que fueron tomados en equipo con el Instituto Nacional de Tribunología con la Dirección de Adaptación Social que lo que privilegia es a personas que tienen están por cumplir la condena de aquí al 2020 que tienen una opción laboral que no tienen problemas de convivencia que tienen un recurso familiar se les traslada al sistema semi-institucional es falso que el Ministerio de Justicia esté tirando a la calle a mil reos como se ha dicho con los medios de prensa han salido 575 personas y no sabemos cuántas más podrían salir porque hay que hacer todo una evaluación de cumplimiento de parámetros pero estamos en una campaña mediática de miedo de terror donde se nos amenaza con el tema de fin de año el aguinaldo y la Ministra de Justicia le está dando el regalo de Navidad a los delincuentes el aguinaldo de los ciudadanos eso se dijo hoy esa campaña mediática nosotros tenemos que enfrentarla y enfrentarla soportando toda clase de intropelios y de insultos yo voy a ir a la Asamblea Legislativa a la Comisión de Justicia y Seguridad a explicar las razones dado que parece ayer el plenario legislativo nos dedicó bastante tiempo pero lo que quiero decirles es que eso no nos va a agüinar nuestro compromiso es con los derechos humanos con el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y en esa lucha vamos a seguir porque creemos que un Estado democrático que un Estado de derecho no puede moverse bajo parámetros distintos muchas gracias gracias a la señora ministra por esta exposición y esta determinación democrática de hacer prevalecer los derechos humanos no resisto la tentación de comentar que hace pocas semanas el señor Ferrayol que estuvo por acá anotaba el tema y el problema del sentido de la pena de cómo realmente el sistema estaba realmente atropellando de alguna manera los derechos de las personas en un tanto y en cuanto su vivencia en los centros de reclusión penal su afectación era más allá de la supresión del libre tránsito porque lo que vimos en la película como una expresión de esas vivencias y lo que sabemos de la gente que ha padecido de esa vivencia es que se pierde más que el libre tránsito se pierden garantías fundamentales el derecho a la salud el derecho al libre pensamiento el no sentirse amenazados el derecho a poder construir digamos un futuro desde un lugar en el cual digamos se está recibiendo más que el libre tránsito y en ese sentido que bueno que tenemos una ministra que está absolutamente clara en lo que hay que hacer aunque sabemos que efectivamente en un estado o en nuestro a pesar de ser democrático el tema del miedo es un tema del poder desgraciadamente la clase política en su incapacidad para dar respuestas globales a los problemas esenciales de nuestra sociedad utilizan el miedo como un recurso para realmente restringir las potencialidades de la sociedad y de las personas no solo de las personas cuidadas de la libertad de todas y de todos nosotros el miedo es un recurso político excretable en una sociedad democrática y que bueno que se plantea clara y llanamente en este momento reitero el agradecimiento Esteban Ramírez por esta provoca por este llamado a la conciencia y antes de entregar el uso de la palabra a ustedes para que en unos pocos minutos formulen inquietudes brevemente voy a a entregarle a Joana Gabriel para que le diga algunas palabras Bueno con referente a lo que dice la ministra yo siento que a nosotros los privados de libertad se nos discrimina en muchas áreas ¿verdad? duele mucho escuchar esos comentarios de que la ministra quiere sacarnos para siempre para ir por el aguinaldo cabe la duda y el entendimiento de las personas al pensar eso porque cuando hablamos de privado suena como delincuentes ladrones asesinos narcotraficantes de una y otra forma cada quien tiene su delito ¿verdad? quiero aclarar algo y delante de la señora María los lo digo en ningún momento ningún centro penal va a sacar en libertad a ninguna persona que no esté aprobada siempre que sea una libertad tiene que pasar por un departamento nosotros somos valorados por un área de psicología orientación nosotros tenemos capacitaciones incluso el año pasado yo hice una capacitación disculpen de narcotráfico de reflexión y análisis sobre narcotráfico también se nos da capacitaciones de Lina en BIPIMES hacemos aquí presentes con las compañeras también nos dieron emprendedurismo certificamos nuestras habilidades también tenemos más que tenemos muchas fuerzas incluso Lina también nos brinda ayuda nosotras este y bueno como el compañero que acaba de salir de la cárcel también lo ha mostrado si uno hace fuerza no puede salir adelante no significa que nosotros por estar adentro no hacemos la lo mayor el mayor esfuerzo para salir muchos fallamos hay quienes entran a la cárcel y salen a cada momento porque lo ven como un hotel muchos son indigentes se han caído en las drogas y en la calle utilizan este su delito por una u otra cosa lo único que yo digo y quería aclarecerles es que no hay que discriminarnos nosotros nos ganamos la libertad nos cobran una factura estamos pagándola yo siento que al pagar la factura ya tenemos el derecho ¿verdad? y como seres humanos tenemos que tener este conciencia de que merecemos una oportunidad y nuestros hijos no merecen estar con su mamá y su papá imagínense naviá bueno si gustan plantear algunas inquietudes profesor gracias buenas noches en realidad la película una no podría decir que es linda lo que puedo decir yo es que para mí fue más bien angustiante este palpar esa realidad o ese retazo de realidad porque en una película no puedes ponernos todo el problema de la personalización en Costa Rica pero si nos crean conciencia y yo creo que ese es un paso para la solución de un problema como es el abuso de la prisión en Costa Rica este crear conciencia es importantísimo yo creo que la película lo logra yo creo que la mayoría de la gente no es que quieren la visión este formal racional pensada la quieren muchas veces como respuesta a un delito por ignorancia sencillamente porque hay un gran desconocimiento de lo que implica la prisión y porque hay un gran desconocimiento de lo que implica la comisión de un delito también y luego la creencia de que en realidad los delincuentes son son esos son los otros pero en realidad difícilmente una podría decir que los que no estamos en prisión no van a no hayamos en alguna ocasión infligido la ley simplemente hemos sido quizás más afortunados y quizás pues no llegamos a ciertos extremos pero difícilmente podríamos decirnos que los demás estamos ajenos a esas posibilidades y por eso la película yo digo que me gustó no porque disfrutara el sentido de linda bella no simplemente porque creo que puede ayudar a nuestra sociedad a salir de este embrollo en que nos hemos metido aumentando las penas de una manera verdad que yo digo que en este momento esta pena que tenemos nosotros es evidentemente inconstitucional el extremo de 50 años de prisión no sé cómo no lo pueden ver basta con ver con darse cuenta de que en 50 años una persona que se le mete en prisión que se le encarcela prácticamente que se le enjaula en el caso de Costa Rica no podríamos decir que sea prisión es enjaulamiento por la forma en que viven en este momento las personas detenidas en nuestro país por el vacinamiento que ya todo el mundo lo conoce entonces decir que 50 años no es una tortura yo digo que es que no es razonable porque implica la exclusión de todos los derechos de un individuo la pérdida de la familia la pérdida de trabajo la incapacidad de reincorporación a la sociedad recuerdo una película donde un recluso sale de prisión después de muchos años y no reconoce nada todo ha cambiado en la sociedad y eso en otra época cuando la el desarrollo informático no era tan grande como ahora ahora estar 50 años o 25 importa cuántos y salir a la sociedad es prácticamente otro mundo es incomprensible para otra persona pues eso es lo que produce una prisión prolongada por otro lado las víctimas aún sin acudir a los 50 años las penas que tenemos son tan elevadas que no permiten tampoco individualizar la sanción en los casos de muchos individuos porque los extremos menores son extremadamente altos de las penas creo que se requiere una reforma una reforma legal para poner en su punto adecuado este racionalizar las penas todavía no podemos prescindir de la prisión si así se considera por lo menos podemos hacerla razonable muchas gracias muchas gracias adelante gracias si buenas noches son un par de comentarios al director yo empecé a trabajar en una fábrica de costura a los 13 años parte de nuestro desayuno era la linda de los hombres solos en radio magnífico porque eso nos va sensibilizando creo que se presta el tema para hacer toda la novela que no me gusta el término pero es algo para no dejar ahí ese rosado que tiene su película que es muy bonito porque es apto para por lo menos el tico promedio que no quiere ver lo feo ese rosado de la cárcel eso tan bonito y tan lejos de esa realidad tan dura de que lo que es estar en verdad privado de libertad yo creo que es el primer paso para informar y sensibilizar segundo yo tengo señora ministra un proyecto de ley todavía menos popular que usted yo me inicio como defensora por los derechos de los animales y en el proceso me reconcilio con el ser humano entonces a raíz de eso y doy gracias al ministerio porque me dio una formación de prevención de violencia por medio de la promoción de paz encuentro la maravillosa justicia restaurativa que es algo que me parece impresionante que este país no lo esté tomando como algo medicinal para esta peste tan terrible de lo que es la gente pidiendo cárcel este proyecto se llama prevención de violencia social por medio del maltrato animal prioriza al ser humano y lo hace muy popular porque no pide cárcel actualmente las marchas en contra del maltrato animal quieren a los seres humanos quemados quieren que se les haga lo mismo que se les hizo al animal sin tomar en cuenta la famosísima cadena de violencia nosotros no podemos pretender tener las cárceles llenas vacías digo si no tomamos en cuenta la cantidad de violaciones a la niñez un niño abusado sexualmente o de cualquier tipo de abuso un porcentaje muy grande termina siendo un adulto sumamente violento si no tenemos nada que perder como nos dice NA o alcohólicos amónimos la cárcel nos espera el cementerio o la cárcel el cementerio que es la tercera que nos dicen y el hospital que nunca terminé ahí yo soy un psicópata en recuperación aunque ustedes no lo crean increíblemente violenta y de muchas segundas oportunidades de gente con compasión yo termino convirtiéndome en una activista espero que a futuro escuchen bastante del trabajo que estamos motivando los felicito esta es una iniciativa que si los va a hacer y populares por supuesto no lo dudo pero son dignos de admirar la asamblea cada vez es más cercano a un colegio la popularidad lo es todo verdad pero en esto cuando se trata de maltrato humano nosotros tenemos que no sé tener fe los felicito a los compañeros que están saliendo por fe también a Johanna que está saliendo de la cárcel la felicito como mamá casi lo que les quiero comentar es que en mis cientos de visitas por denuncia de maltrato animal entre el 80 y el 85% fue hecho por mujeres así es que es impresionante que se quiera mandar a la mujer en esas formas tan masivas a la cárcel por el maltrato animal donde tiene sus razones verdad muchas gracias muy amable allá atrás y luego fondo buenas noches bueno dando gracias a poder dar las palabras y poder expresarnos así de manera abierta me llamó mucho la atención la película conozco estado puesto 10 he ido a visitar a reclusos allí no es una experiencia bonita ni agradable pasar allá adentro la ansiedad y todas las cosas que se miran ahí es impresionante no solamente si ustedes les afectó o les llamó la atención verlo por una película es mucho más fuerte de vivirlos experimentarlos o tener algún tipo de pariente estar preso ahora me llama mucho la atención de parte de la especialista la señora ministra es muy importante el discurso político y el discurso por medio de los medos el gobierno este que le llamo yo de terror de como los asustan para poder implementar este tipo de penas y alargarlas que tan constitucional es el hecho del uso de la pena de 50 años es realmente humano como están ustedes presos allí o las personas que viven día a día ese temor como me decía a mí en algún momento muchacho de estos usted no sabe si voy a despertar mañana porque le van a meter un chuzo por no haber hecho lo que el jefe te dijo entonces es un poco fuerte el discurso político tal vez en esta realidad nacional queda un poco desenfocado ¿por qué? porque no la vamos a achacar como dijo la señora ministra a los gobiernos anteriores o a la actual no comparto esa vista sino comparto lo que se quiere hacer lo que se va a hacer y cómo se va a hacer o sea es una realidad hay jóvenes hay adultos hay ancianos yo vi una señora allí que tenía un hijo por lo menos de 48 poquito más y era una señora de 60 70 años visitando a su hijo entonces ¿cómo vamos a atacar como país como gobierno? o sea ¿qué es lo que realmente quiere hacer el gobierno? no llevar un discurso ¿qué vamos a hacer? ¿qué queremos? ¿no cómo? porque es muy importante y tal vez podamos poner 20 mil excusas o 20 mil ideas hay recursos lo decía el señor hay lotes hay mano de obra están los recursos o sí espectacular yo misma en algún momento lo he pensado pero ¿cómo esto puede violentar los derechos humanos? ¿qué es la solución? ¿cómo vamos a implementar la solución? porque queda un poquito disculpen queda un poco de más respetando no estoy atacando por supuesto a ninguno de la mesa ni nada pero sí buscar más soluciones en Costa Rica los chicos todos nos quejamos más ninguno actuamos entonces ¿cómo? ¿cómo vamos a ayudar a estos presos? ¿cómo vamos a ayudar a esas mujeres? como lo dice la señora a poder compartir con sus niños si es cierto no están ahí por buenos pero ¿cómo? ¿cómo vamos a solicitar a esta persona para que realmente se cumpla con lo que supuestamente es la pena la inserción a la sociedad muy bien muchas gracias señor y luego creo que con esto daríamos luego la oportunidad a las personas que estamos aquí en la mesa bueno buenas noches ahora que yo me acerqué a saludar a Joana la compañera llevada de libertad que desde muy temprano llegó a la actividad entonces yo le saludé a su niña que es muy linda y entonces me dice Joana es que he estado un poco ansiosa está un poco nerviosa porque tiene tres meses y nunca ha salido de la cárcel para mí fue muy impactante o sea esta niña tiene tres meses tres meses de estar privada de libertad y tiene una mamá que tiene toda la capacidad de desarrollar un proyecto de egreso y de tener a su hija afuera pero tenemos un montón de mujeres no violentas no agresivas porque tiene que existir la cárcel no hemos encontrado otro espacio pero esa cárcel tiene que ser para las personas que no tienen capacidad de compartir y de vivir en comunidad y la tenemos por lo menos en mujeres que es con la población que últimamente yo he trabajado haciendo un uso de recursos que al estado mucho le cuesta pero hacemos las cosas cada vez peor hace muchos años en Costa Rica donde no tenemos ley de ejecución y el reglamento permitía que a las personas privadas de libertad a las que se les hacía un estudio y se determinaba que no había necesidad de institucionar y se pasaba de inmediato sin necesidad de ingresar a un centro cerrado a una cárcel semi-institucional a una cárcel abierta de pronto vino un ministro al que le preguntan mucho a pesar de que nunca hizo nada cuando fue ministro y se voló valoración externa y después vino una ministra que no solo se voló valoración externa que era la oficina que permitía la reinstitucionalización sino que además les congela por el tercio de la pena al margen de sus condiciones personales entonces eso hace que Johanna hoy esté ahí disfrutando de unos minutos de libertad porque ahorita regresa para el buen pastor a pesar de sus condiciones y Johanna hoy piensa que el tercio que lo tiene muy próximo gracias a que se le sustituyó la pena en el 77 porque si no le restarían muchos años para pensar en una posibilidad de libertad entonces yo creo que el director de la película debe estar muy orgulloso porque al margen de que haya taquilla o no que no lo sé el hecho de que esa película haya permitido que hoy dos personas que normalmente no tienen voz se hayan sentado ahí y no se hayan compartido su experiencia vale más que toda la taquilla que pueda recuperar yo creo que hay que replantearse un poco los mecanismos de acceso de la población privada de libertad porque el sistema es tan perverso que por ejemplo exige la acción individual y la acción individual ante una problemática tan grave como la que genera el encierro le resuelve el problema a esa persona normalmente no tenemos la posibilidad de acciones colectivas y yo creo que sería muy bueno que por lo menos el Ministerio de Justicia desde la Contraloría de Servicios permita el acceso primero a denuncias anónimas y segundo acciones colectivas para la defensa y tutela de los derechos de la población privada de libertad me llamó la atención que Esteban encontrara me pareció que encontró una diferencia como que ahora no eran tan pobres como cuando su papá hizo la película a Jesús y la entendí en su presentación y yo no sé pero yo hice una más o menos una serie audiencia de la reforma de psicotrópicos y lo que encontré es que tenemos la cárcel repleta de mujeres no violentas extremadamente pobres con un combo de violencia sufrido completo desde abuso sexual analfabetismo abuso violencia doméstica y entonces no sé si será que usted ve otra cosa en las cárceles de hombres porque lo que yo vi en las cárceles de mujeres se llama miseria y se llama marginar a marginados no tiene otro nombre solo quería pedirles a los privados de libertad ya para terminar un poco me interesaría conocer aprovechando este espacio porque normalmente no tienen voz de conocer desde su espacio desde el institucional y desde el semi las dificultades que han tenido y lo que les gustaría haber recibido en esos procesos de cumplimiento de sus penas que hoy el Estado todavía no les ha brindado muchas gracias muchas gracias indicado Cecilia que por favor con ella concluimos esta fase perdón antes un segundo que Esteban quiere decir muchas gracias a todos que han dado su opinión de la película para también contarles un poco mi trabajo director es ponerse en la cabeza con los pies de otras personas y lo que uno usa también es que el espectador también se ponga en los pies de los personajes y para mí es muy importante de que la gente me parece sano la gente también conozca un poco más de las vivencias y se pueda meter un poco más en el ser humano en esta inclusive doble condena que tienen que sufrir los privados cuando salen y yo espero y no espero que sea muy pretencioso decir esto que se va a pasar la película en Televisión Nacional el primero de enero para las 6 PM porque en las 6 lo cual me tienen muy orgulloso es una una vitrina muy grande y yo espero que ayude un poquito a que la gente no sea dura y que la gente entienda que por supuesto que merece otra oportunidad yo mismo el haber estado todos los días firmando la película he hecho amistades el Dixon uno de los de negro que supuestamente es el malo entró por un delito menor y por drogas terminó metiéndose en un delito mayor y pasó 25 años y de las personas más dulces que consiguió mi vida Dennis otro de los que me ayudó entró porque lo agarraron por un puro marihuana y se le destrozó la familia y es de las personas más dulces que estoy seguro que muchos de esos 500 son de las personas más dulces que ustedes se pueden encontrar así que el ministro igual la felicito bueno buenas noches mi respeto de verdad a cada uno de ustedes por el granito de arena que están aportando a la sociedad ojalá todos pudiéramos tener ese efecto multiplicador en ese aspecto en ese tema tan sensible y tan importante que en realidad nos compete a todos es un tema bastante impopular porque al menos a mí es un tema es una población que siempre me ha me ha fascinado me ha llamado la atención porque siento que es esa esa parte de la población que no tiene cara que han sido puestos como material de desecho de la sociedad y se nos olvida que así como nos pasa en la casa que cuando tenemos un armario donde tiramos chunches y chunches llega un momento en el que tenemos que decir bueno ahora si con esto que vamos a hacer lo vamos a reciclar lo vamos a regalar que vamos a hacer a todos los gobiernos anteriores probablemente se les olvidó eso en cuatro años yo soy consciente que es muy difícil poner en marcha muchos planes pero se les olvidó que estaban hablando estaban tratando con personas que como bien lo decían todos ustedes tenían su familia tenían su su proyecto de vida que se vio truncado yo soy consciente también que así como ninguno de nosotros podemos certificar que vamos a amanecer mañana vivos tampoco podemos certificar que en algún momento no vamos a amanecer como bien lo decía la señora en una cárcel entonces ¿qué es lo que a mí me enoja por ejemplo como ciudadana común y corriente cuando yo veo por ejemplo la desinformación tan grande y con tanta irresponsabilidad que tienen los medios de comunicación en este momento para mí es alarmante ver cómo un medio de comunicación que tiene el arma es un arma de doble filo que puede educar y también pueda desinformar o sea yo abro el facebook y llegar y ver el ministro de seguridad danza a la calle mil violadores imagínese lo que eso el efecto que trae a la mente a todas las personas entonces de verdad le admiro a doña Cecilia que sea una persona con ese templo y es lo que necesita el ministerio de justicia que le haya devuelto la esperanza a todas estas personas representadas en ellos que ellos tengan esa esperanza yo creo que ellos no dejan mentir o sea una de las cosas que más pierden es la esperanza cuando ya se apaga por lo menos esa velita de esperanza ahí es donde dicen de verdad que la vida no vale nada pero el hecho de que ellos digan tengo la esperanza es mi aliciente yo sé que en algún momento hay alguien que cree en mí ellos van a salir adelante y nosotros como sociedad así como exigimos y batallamos y decimos que queremos más cárceles y todo lo demás poner de nuestra parte y ya nada más para terminar lo injusto que somos nosotros como sociedad porque pedimos más cárceles pero cuando dicen vamos a hacer un centro penitencial en algún lugar todos los vecinos brincan y saltan porque ahí no la quieren entonces ¿qué vamos a hacer? Muy amable vamos a darle la palabra a Luisés Acustos que quería referenciar lo que planteó el señor bueno una de las tantas cosas ¿cuál es su nombre? perdón disculpen Roy bueno don le voy a contar un poco de lo que es una vivencia en la cárcel palindicial es de mucho sufrimiento no solo verse a uno como personas sino ver personas tiradas en el suelo en una colchoneta sin derecho a una cama es dificilísimo este después hay situaciones incómodas hacia nosotros como la sobrepoblación y muchísimas cosas que se dan con el pasar de los años o con el pasar del tiempo pero también don Roy le quiero contar experiencias buenas porque aquellos que nos dedicamos pues a la delincuencia y llegamos a ese lugar y tenemos un cambio positivo pues también estudiamos yo subido que saqué mi bachillerato también estudié en la UNED administración de empresas y también tuve la gran experiencia de estar con una fundación que me ha enseñado muchísimas cosas que es la fundación nueva oportunidad en los cuales he aprendido ellos se enfocan en el marco empresarial pero también tienen un enfoque en lo que es el ser humano en que nos valoran en que nos saludan como personas en que nos atienden como personas y no nos ven como lo que es la sociedad lo que tiene la sociedad ahorita etiquetado que es un priado de libertad que lo ven como como un demonio como una mala persona pero yo quiero invitarlos a todos a que se den la oportunidad de conocer lo que es el sistema carcelario lo que le hace falta lo que le hace mucha falta y lo que también se puede hacer por el sistema carcelario entonces los invito a todos todos estén invitados a que sigan a la ministra con esta emoción a que apoyen a Esteban Ramírez no solo en el marco de la película sino lo que hay detrás de eso entonces Don Roy esa es una de las pocas vivencias que hemos tenido no sé si yo van a tener algo más pero son muchas son muchas tanto negativas como positivas pero aquellos que queremos hacer un cambio aquí estamos y lo vamos a lograr gracias molesticos se me prendió el bombito este no frente a lo que dice Don Roy si tengo algo que decir que a nivel penitenciario en el buen pastor se dio muchas de las personas que tienen muchos años de estar privadas de libertad que yo siento y considero que deben estar capacitadas ya porque son personas que estudian y se han preparado verdad y yo siento que nosotros tenemos que ser evaluadas verdad y con referente a la circular que se dio es que hay personas que han salido en libertad que tienen 10 meses y yo siento que por eso la gente a veces se asusta verdad pero es que viene entrando y lleva para afuera nosotras que tenemos más de un año tenemos alrededor de 5 o 6 años varias por haber pertenecido a una organización o involucrarnos en algún este delito más de dos personas se nos ha negado la oportunidad en la circular entonces yo siento que como una medida alternativa para hacer un buen uso del artículo es que las personas que tengan más de un año de estar privadas de libertad que hayan sido valoradas por un cuerpo técnico tengan la oportunidad de poder regresarse pienso en lo personal este también a que se pueda brindar en el sistema penitenciario un lugar hay mucha drogadicción lo digo porque hay muchas personas que están y como entra la droga eso es un problema de cada lugar verdad pero se da mucha la adicción a las drogas y yo como presidenta de NA que fui en un módulo de alta contención yo siento que hay mucha gente que quiere recuperarse verdad y lamentablemente muchos han llegado a caer recaer por medio de la depresión y sin número de situaciones en la familia entonces yo siempre he pensado que uno de mis sueños siempre ha sido como mandar una carta o tratar de acercarse en un lugar donde se pueda mantener un módulo para las personas que quieren recuperarse capacitarse y esforzarse por salir eso no es nada no les cuesta nada al gobierno poder hacer un módulo para las personas que quieran reencertarse a la sociedad limpias verdad y yo pienso de que muchas de las que estamos ahora como dice el licenciado Roy tenemos ya tenemos un tiempo y yo siento que es el tiempo antes me preguntaban hace tres años yo Ana vos querés irte ya porque se me iba a la libertad inmediato cuando el tráfico penal verdad yo llegando a la psicología y le dije ay loca no sé me dice ah no sabe vean pero ahora gracias a Dios no me fui pero ya hoy digo ven adelante yo sé que yo puedo yo estoy preparada yo quiero salir quiero buscarme en su lugar donde adentro me brindaron ayuda ¿me entienden? no todo lo malo está adentro nosotros podemos superarnos hay un montón de mujeres adentro en casacuna ustedes van ahorita y piden el expediente que cada una de ellas y ustedes van a ver de que ellos sin número de madres que ya tienen pueden optar por salir no tienen necesidad de que tengan este diez meses no yo pienso que ya después de un año ya puede este una persona clasificar ¿verdad? solamente vamos a pedirle a a Rodolfo creo que muchas de las cosas que se han dicho recogen las provocaciones que hemos visto en la película y también que ya se han señalado en los comentarios quizás simplemente retomar la idea de la porosidad que existe entre esa pretendida línea entre las personas buenas y las personas malas ¿verdad? es decir eso es una perspectiva bastante paniquera del asunto y sobre todo esta idea de plantear que habemos unas personas buenas y otras personas malas a este respecto yo creo que siempre es importante recordar que por ejemplo algunos eventos históricos realmente lamentables como lo que sucedió en la segunda guerra mundial pasó a vista y paciencia de los ciudadanos justos y honestos ¿verdad? entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretaciones esencialistas sobre las las personas y también quisiera unirme digamos a las palabras de aliento hacia la señora ministra por las secciones tamalientas que han empezado a desarrollar y ojalá que puedan salir adelante gracias señora muchas gracias bueno muy breve nada más de aclaro Joana efectivamente con la circular están saliendo las personas con condenas más bajas pero las personas con condenas más altas siguen teniendo la oportunidad de la valoración ordinaria que también les puede permitir salir nada más reiterarles entonces el compromiso la dirección clara en la que estamos trabajando hoy en el consejo de gobierno se me pidió explicar la reacción básicamente para aclarar yo he puesto mi cargo a disposición del señor presidente de la república que no debe sentirse ligado a mí por ningún vínculo ni afectivo ni de amistad y me siento muy complacida de que se me expresó un total apoyo así es que desde ese punto de vista estamos claros en que esta es una acción de gobierno de poder ejecutivo como tal y pedirles también que por favor se convierten en multiplicadores del mensaje de lo que realmente significa la reubicación de las personas privadas de libertad y la lucha por la tutela de los derechos fundamentales de estas personas les agradezco muchísimo a los compañeros de la maestría de ciencias penales a la facultad de derecho a todos ustedes que nos han acompañado por supuesto a quienes han tenido también la paciencia de quedarse hasta este momento muchísimas gracias y buenas noches bueno efectivamente hay que agradecerle a la San Rican el habernos acogido el día de hoy realmente creo que ha sido un acto sumamente importante agradecerle a la maestría en ciencias penales de esta universidad a la maestría en criminología de la UNED y a la maestría en administración de justicia y el haber organizado este evento por supuesto que agradecerle a Luis César Gustos a Johanna Gabriela Gómez a Rodolfo Calderón y a la señora ministra María Cecilia Sánchez Romero y a cada uno de ustedes por haber estado acá de verdad que ha sido una noche y hoy la pena reflexionar muchas gracias aplausos aplausos gracias